Música Estado de Michoacán, linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana Agarraron prisionero a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor, no se les quiso escapar Música Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba dentro Música Llamándole rendición con sus armas en las manos Como era hombre de valor, era un gallito jugado En el pueblo de Tuzantla ya las pruebas había dado Música La primera hazaña que hizo presente la tengo yo Música Con su pistola en la mano A la presidencia entró Queriendo lograr su intento Y si se le concedió Música Con su pistola en la mano Dispuesto a perdón Dispuesto a perder la vida Música Asesino al presidente Al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente Y al momento dio salida Música Música Mas en fin ya me despido Me deben de dispensar Música Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana El terror de Michoacán Música Música